Muchas personas, cuando ven que su perro inclina la cabeza, agacha las orejas, mete el rabo entre las piernas y adopta una postura encorvada, piensan que el perro les está pidiendo disculpas, como que se está arrepintiendo de lo que ha estado haciendo hasta este momento y que teóricamente sabe que te ha ofendido o que no te ha gustado. Pero como te voy a explicar en este vídeo, los perros en general, puede haber alguna excepción, pero en general no tienen el sentimiento de culpa. Saben que han hecho algo mal, lo reconocen porque tienen memoria, saben que han hecho algo que a ti no te gusta, pero ese sentimiento de culpa no existe. Lo que te están manifestando con este gesto es algo que te voy a explicar en este vídeo. Esta postura que habéis visto anteriormente del perro acurrucado con las orejas hacia atrás, encorvado y con la cola metida entre las piernas, por lo general, se conoce como el gesto de arco de la disculpa. Se le denomina así, es cierto, pero no tiene que ver con el sentimiento de disculpa. Esto es un gesto que tienen ancestralmente desde que el perro era lobo. En el caso de los lobos ocurre igual, tienen el mismo gesto y no para pedirse perdón de unos a otros. Este gesto lo adoptan desde que el lobo es cachorro porque, por ejemplo, ese lobo se ha pasado. Imaginaros una camada, por ejemplo, de lobos en la cual, jugando, jugando, uno ha mordido y ha hecho daño a uno de sus hermanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resto de lobos lo aparta. Ya no quiere jugar con él, lo deja de lado. Entonces, el lobo, el cachorro lobo, lo que intenta es pedir que de nuevo se le acepte en el grupo. Es un acto de sumisión, pero no de disculpa. ¿De acuerdo? Es muy parecido, pero no es igual. Si lo pensáis bien, veréis que tengo razón. El lobo lo que intenta es volver a ser readmitido en ese grupo. Que le vuelvan a jugar con él, que le traten bien tanto sus padres como sus hermanos. En el caso del perro, este gesto que lo tienen también ancestralmente, ha evolucionado porque sabe que el humano, cuando le ve actuar así, le perdona, le recompensa y viene a decir aquello de pelillos a la mar. Pero no penséis en ningún momento que el perro te está pidiendo perdón. Simplemente es un acto de sumisión para que no tomes más represalias. Para que te olvides de lo que ha pasado. Oye, que sí, que me he comido el jamón, ese de jabú que había en la cocina, porque ya sabes que me gusta mucho. No lo siento, me lo volvería a comer, pero te pongo este gesto porque yo sé que adoptando esta posición, tú esto no le vas a dar la mayor importancia. ¿De acuerdo? Es una curiosidad que me habéis preguntado varios y que os tenía que responder en un vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.